El Fiscal General de la República, el Director de la Policía Nacional Civil y el Ministro de Justicia y Seguridad Pública dieron conferencia de prensa ahora en los alrededores de la escena donde Hugo Osorio asesinó a dos mujeres y se han encontrado ocho cuerpos. Estas son las declaraciones de las autoridades. En efecto, esta unidad en coordinación intrainstitucional con la coordinación de la mujer acusa al señor Hugo Osorio por un doble feminicidio agravado. Y en el otro proceso hay diez personas que están vinculadas a nueve feminicidios agravados y cuatro homicidios agravados. Eso son imputaciones que se le están haciendo a los imputados. Por el momento, por el momento, se están extrayendo los cadáveres del pozo. En este momento, hasta esta hora, llevamos ocho y todavía hay más. Por tanto, no sabemos dar una cifra exacta de cuántos cadáveres vamos a encontrar en ese pozo. Pero de esos casos, nosotros ya judicializamos, como lo repito, nueve feminicidios agravados y cuatro homicidios agravados. En perjuicio de igual número de víctimas, nueve mujeres y cuatro hombres, entre ellos algunos menores de edad. Atrás de cada persona desaparecida, familia salvadoreña que sufre, se encuentra una cadena de amistades, de vecinos, que reclaman a las autoridades porque recuperemos a estas personas, porque las encontremos. Y es un compromiso de la Fiscalía General de la República el mantener siempre un equipo de fiscales dispuesto a colaborar con ese fin y desarrollar investigaciones de forma profesional y de igual forma informar a la ciudadanía de manera responsable. Ya lo mencionaba el señor fiscal, el morbo que hay detrás del tema de desaparecidos, son diferentes aristas las que están detrás de este fenómeno. Hay aristas familiares, hay aristas de rebeldía en la edad de la juventud y también tenemos aristas que proceden de grupos irregulares, que desgraciadamente para nosotros como salvadoreños son las que más nos están aportando cifras. Preguntamos al director de la Policía Nacional Civil y al Ministro de Justicia y Seguridad Pública sobre un reporte de 40 días con cero homicidios, pese a que un fin de semana anterior habían habido los dos feminicidios y un homicidio en Turín y estas son las declaraciones. Los resultados del plan control territorial son irrefutables. En gobiernos anteriores veníamos de una tasa de 103 asesinatos por cada 100 mil habitantes, 103 familias, 103 vidas. Desde la entrada en vigencia del plan control territorial hasta la fecha estamos en una tasa de 1,19 por cada 100 mil habitantes. ¿Qué quiere decir? Un 70% de disminución del delito de homicidios. Igual es la baja significativa que tiene entre un 46 y 48% con respecto a las personas desaparecidas en el 2019, 2020 y en el 2021. ¿Cuál es la tasa que tenemos de homicidios diarios? Estamos entre 3 y 3.6. Ahí nos mantenemos. En este mes, en este mes que nos ocupa, ahí nos mantenemos. Casi igual a las cifras de los resultados del año pasado. Las autoridades esperan seguir avanzando en este caso. Con imágenes de Miguel González, este es un informe de Eduardo Cabrera para Punto Noticias.